Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a otro videíto más. Pues mira, nos vamos a preparar de desayunar. Nos vamos a hacer unos deliciosos sopes o gorditas de setas. Para esta receta yo voy a usar lo que son tomates verdes para la salsa. Si tienen tomates grandes, pues usen dos, pero yo tengo este grande y dos chiquitos, entonces serían dos tomates grandes. Los voy a llevar a cocer aquí, en media taza de agua, un chilito de árbol y un chile morita. Y voy a usar un diente de ajo chico y masa. Tengo medio kilo de masa. Y una ramita de pasote y las setas. Bueno, entonces aquí voy a poner, y vamos a usar cebolla también. Aquí voy a poner las setas así. Las voy a deshebrar como pechugas de pollo. Estas para la gente vegetariana, en vez de comer pollo, pueden prepararse platillos de setas. Las setas son muy generosas. Pueden preparar tortitas en salsa verde, en salsa roja, guarnición. Las setas son muy ricas, deliciosas. Entonces pueden prepararse muchos platillos con estos hongos. Pueden hacer mezclas de champiñones también, para sopa. O sea, pueden hacer muchos platillos con estas setas. Son muy ricas. Y lo bueno de estas setas o hongos, son muy baratos y en los mercaditos pueden comprar lo que ustedes gusten. No es necesario comprar muchísimo. A veces hasta te los venden en paquetitos muy chiquitos o a veces sueltas. En los tianguis puedes comprar tus setas y preparar tus platillos favoritos. Aquí ya tenemos bien lavadita la seta, ya se escurrió. Y acá tenemos ya el sartén caliente. Vamos a poner este aceite de oliva. Si ustedes no tienen aceite de oliva pueden usar aceite normal, no pasa nada. Y vamos a poner la cebollita de cambray o cebolla normal para que se acitrenen super bien. Aquí los tomates, el chile está ya hirviendo, los vamos a dejar a que se cocine super bien, para que estén bien suavecitos. Bueno, después de que la cebolla está acitrenada, vamos a poner lo que es la seta. Yo voy a hacer para cuatro sopes nada más, porque nada más son un bolso. Vamos a desayunarlo. O sea, la cantidad es para dos personas. Vamos a desayunar con una pizca de sal. Tengo epazote, pero nada más le voy a poner una hojita, porque está muy grandota la hoja, entonces nada más le quiero dar un toque de epazote. Si a ustedes les gusta más, pues le pueden poner más. Y si no les gusta el epazote, le ponen cilantro. Mira, pues las cetitas están casi listas. El epazote le da un delicioso sabor, huele muy rico, ya casi están listos. También los tomates, el chile, ya casi están listos también. Vamos a rallar queso panela también. Ustedes pueden usar queso de su elección, el que más les guste. Yo voy a usar queso panela. Los tomates están listos. Las cetas también. Los vamos a apagar. Ahora vamos a llevar al molcajete. Aquí tengo el molcajete. Vamos a moler lo que es el ajito. Vamos a ponerle una pizca de sal. Un poquito. Uy, desapareció el ajito. Ahora voy a poner lo que es los chiles. Los dos chilitos. Voy a molerlo súper bien. Y los tomates. Cuando la salsa está lista, la vamos a dejar así en esta consistencia. Aquí ya tengo la masa. Vamos a hacer los sopecitos. Ya está el comal ahí en el ajito. Y vamos a hacerlos así. No los vamos a hacer muy gordos para que se cosan súper bien. Se oprimean. Está lista, mira. Qué bonito. Se voltean. Pues mira, esta ya está lista. Ya se hizo embladita. Estas casi están listas. y a esta, si ustedes quieren prepararse una gordita de setas, pues mira, así cuando están bien infladitas, con cuidado para que no se quemen, la agarran con una telita y mira, que bonito se ve, mientras lo voy a dejar aquí a que se caliente, bueno como estos ya casi están listas, vamos a agarrar lo que es el molcajete con la salsa, vamos a poner aquí las setas, están calientitas las setas, las vamos a poner aquí y vamos a revolverlas super bien, el molcajete es milusos y sabe delicioso como es que se preparan aquí los platillos con salsas bien ricos, bueno entonces aquí como, aquí tenemos ya las setas, voy a agarrar, poner aquí, esta es una forma, vamos a poner lo que es tantita crema, y lo vamos a rellenar de setas, si, se las ponen bien generosas, para que les sepan rico, y vamos a poner quesito, y lo regresamos tantito para que se haga bien doradito, y si ustedes quieren sopecitos también, lo agarran con una telita, con una servitualla, lo hacen en el momento que esté bien calientita la masa, como les digo esto es al gusto, y ustedes pueden hacer del tamaño que ustedes gusten, también lo mismo, nada más que esté en sopecito, y pues lo mismo, ponerle sus setas, y su quesito, y saben bien ricas, pues así nos ha quedado nuestras gorditas y sopecitos, mirad, nos hicimos dos gorditas, dos sopes, entonces son dos maneras que ustedes pueden hacer, si les gustó la receta, prepárenselas, y me cuentan a ver que les pareció, bueno cuídense, un abrazo para todas, y nos vemos.